No me gustan las mujeres, que estén pelas, que no le gusten gata al cuarto si ten gata, que pikvantaamin dando espinas y se angan ba, dicen dique son de algo, y no son de ... No me gustan las mujeres, que estén pelas, que no le gusten gata al cuarto si ten gata, queering vanatas minando espinas y se angan ba, dicen dique son de algo. Oye nena, no se que te gusta la discoteca, que te saquea donde sea ... backpacking, bayela y chupa cerveza pero mira, patina y coro tenemos la regla de que no sea La niña se va a quedar con su frente y no te gusta Entonces dame lo que a mí me gusta Toca la escopeta y chupa que chupa En este coro está la sabrosura Y si tú no pones la pierde Tú no pones, no importa O que soy un tipo mujerero que me llevo Ya menor en la vieja y hasta lo cual Y no te miento, siempre siendo un tipo sincero No me gusta lo pa' que te se agarra Así que sape, sape Déjame tu aguaje, sape, sape Pa' que no la marque, sape, sape No tiene tigeraje, sape, sape No tengo na' que date, sape, sape Déjame tu aguaje, sape, sape Pa' que no la marque, sape, sape No tiene tigeraje, sape, sape No tengo na' que date Sape, 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 sape Oye mami, sape Sape, sape, sape Sape, sape, sape No tengo na' que date Sape, 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 sape Oye mami, sape Sape, sape, sape Oye mami, sape No tengo na' que date Yo estoy activo, loca, sueltame, oh mi liquido Te gusta gastar lo mío, déjame de todos los partidos, pa' después de haciéndole empeñándote en estos lobillos, fue cogiendo los cerquillos encendiendo los vecinos, pero sé que yo me quillo volviste a lastimos, diciéndote a la cara que ya no te necesito, vistiendo ropa de marca, prenda y bono vestido, yo te puse a brillar y todo se fue de mi bolsillo así que loca, suéltame que me bajó la nota no juzga que me suba pa' no hacerte una coca y rebota, mejor va como una bomba explótate, espúmate, que todo que no importa se nota, que todo una pegajosa cuando se habla de dinero a todo el mundo se la monta maliciosa, no me gusta escucha este coro que es pa' to' la demagoga así que sape, sape, déjame tu aguaje sape, sape, pa' que no la marque sape, sape, no tienes tigeraje sape, sape, no tengo na' que late sape, sape, déjame tu aguaje sape, sape, pa' que no la marque sape, sape, no tienes tigeraje sape, sape, no tengo na' que late sape, 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 sape oye mami, sape sape, 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 sape Zafi, 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 zafi Oye, mami, zafi Zafi, 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 zafi No tengo na' que dar Jo, me gusta a las mujeres Que están pelas Que no les gusten gata al cuarto ¿Y saben gata? Que privan caminando espina ¿Quiz sean gamba? Y se dan tic que son de algo ¿Y no son de na? Jo, me gusta a las mujeres Que están pelas Que no les gusten gata al cuarto ¿Y saben gata? Que privan caminando espina ¿ ORG? Y se dan gamba ¿Y saben gamba? ¿Y nada son de na? Démelo ahí August 21 Uye 42 Metiendo mano en la casa Lenny El emo que quiero DJ Mantana DJ Fresa Oye DJ Johnny Johnny Music Pa' Suiza Oye el tipo de los Franco Esto es el coro de la papilla metiendo mano Safe 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 Oye mami safe Safe No tengo na que darte Safe Oye mami safe 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 No tengo na que darte